¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro. Bienvenidos a la lección número 66 de este completo curso de inglés. Recuerden que cada lección aprendemos 10 palabras, las vamos repitiendo en otras lecciones y creamos toda una mezcla al final. Estas son las 10 palabras. Comencemos. Multiply. Multiply. Multiplicar. Recuerda que aquí es cómo se escribe, cómo se pronuncia y la traducción. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiply. Divide. Divide. Dividir. Recuerda que la E al final no tiene sonido, por tanto, en vez de decir divide, vamos a decir divide. Termina en la D. Divide. Subtract. Subtract. Restar. Add. Add. Añadir o sumar. Analyze. 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 Analizar. Recuerda que la E al final no tiene sonido. Analyze. Objectives. Objectives. Objetivos. Sincer. 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 Sincero. Sincerly. Sincerly. Sinceramente. La L y la Y al final hacen el mente en español. Sincerly. Sincerity. Sincerity. Sinceridad. Extracurricular activities. Extracurricular activities. Actividades extracurriculares. Less. 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 Menos. More. 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 Más. More. En vez de decir more, decimos more. Hasta la E no tiene sonido. Should. Should. Deber. Por ejemplo, I should walk. Yo debería caminar. ¿Ok? Politics. 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 Política. Bueno, vamos a empezar con la primera actividad. Yo te voy a dictar tres enunciados y tu tarea es tratar de en una hoja o en tu cuaderno o en tu computadora escribir lo que creas que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces en esta parte practicas lo que es el escuchar y el escribir el inglés. ¿Ok? Entonces pon mucha atención. Número uno. She remembers how to subtract those numbers for homework. Una vez más. She remembers how to subtract those numbers for homework. She remembers how to subtract those numbers for homework. Número dos. Which ones are your objectives this coming year? Which ones are your objectives this coming year? Which ones are your objectives this coming year? Número tres. Sincerely, I don't know how to choose an answer for this situation. Sincerely, I don't know how to choose an answer for this situation. ¿Ok? Bueno, espero lo hayas intentado. Ahora vamos a ver las respuestas. Aquí están. Vamos a empezar a conjugar esto con la lectura. ¿Ok? Y la pronunciación, la práctica de ambas. Entonces yo voy a hacer así y tu tarea es tratar de decir la palabra antes de que yo te la diga. Y de esta manera vamos practicando lo que es nuestra pronunciación mientras estamos leyendo. She remembers how, recuerda que la h tiene un sonido de jota, how to subtract those, recuerda la t y la h hacen un sonido de the, the, como si fuera dedo, pero the, those numbers for homework. Una vez más. She remembers how to subtract those numbers for homework. Repite una vez más junto conmigo. She remembers how to subtract those numbers for homework. Número dos. Which ones are your objectives these coming year. Recuerda que la y tiene un sonido de i. En vez de decir yours, decimos years. Years. ¿Ok? Esta es una de esas cosas que yo batallo en ocasiones, se me sale y digo years. Pero debe ser years. ¿Ok? Como una i de iguana. Years. En vez de yo, yo. Years. Years. ¿Ok? Una vez más intentemos, junto conmigo, vamos a leer esto. Which ones are your objectives these coming year. Número tres. Sincerely, I don't know how to choose an answer for this situation. Una vez más. Sincerely, I don't know how to choose an answer for this situation. Recuerda que el do not, el don't es igual al do not. Don't es igual al do not. De esta manera. Cuando hablamos casi nadie dice do not. Casi siempre todo el mundo dice don't. Somos un poco flojos cuando se habla el inglés. ¿Ok? Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer, tu tarea es traducir estos enunciados. Vamos a hacer la traducción. Vamos a ver si eres capaz de cifrar qué es lo que están diciendo estos enunciados. Recuerda que poco a poco vamos a ir agregándole más y más palabras. Entonces, cuando menos lo esperes, vas a saber mucho más inglés del que te imaginaste que ibas a lograr saber. O vas a decir, wow, estoy logrando mis objetivos. Es increíble cuántas palabras conozco y cómo reconozco todo esto por medio de la práctica. ¿Ok? Entonces, a traducir. Y bueno, dale pausa al video. Aquí están los enunciados. Escríbelos en tu cuaderno. Y comencemos. Y bueno, dale pausa al video. Y bueno, dale pausa al video. Ok, ya he terminado. Dale pausa al video si necesitas más tiempo para seguir con tus traducciones. Y veamos las respuestas. Aquí están. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus objetivos? This coming year. Este, año siguiente. O también podemos decir este año que viene. Which ones. ¿Cuáles son tus objetivos? objectives, this, este, coming year, año siguiente o año que viene. Sincerely, sinceramente, I don't know, no sé, how, cómo, to choose, elegir, en answer, una respuesta, for this, situation. Sincerely, sinceramente, I don't know, no sé, how, to choose, cómo elegir, en answer, una respuesta, for this situation, para esta situación. Bueno, ahora vamos con esta siguiente actividad. Aquí tengo cuatro enunciados en español. Nuestra tarea va a ser hablar estos enunciados al inglés y escribir, traducir estos enunciados al inglés. Entonces practicamos lo que es la escritura y hablar. Vamos a empezar con la escritura primero. El primero de estos dice, compra más cosas con menos dinero. Debería ser más sincero con ella. No me gusta la política. Puedes añadir sal a la comida. Si te das cuenta son enunciados que podemos utilizar en nuestras conversaciones diarias. Entonces, recuerda que todo esto es bien aplicado. Vamos a traducir. Escribamos esto al inglés y empecemos. Ahora, solo voy a hacer una pequeña pauta. Bueno, una aclaración. Si eres capaz de estar haciendo estas actividades o de repente te va una palabra, pero la mayoría de estas cosas las puedes hacer, puedes hacer las traducciones, puedes hablarlo. Quiere decir que estás desarrollando realmente la lengua de una manera muy efectiva. Si no haces las actividades y solo quieres ver las respuestas, está bien. Solo que no estarás forzando a tu mente a practicar las palabras, lo cual te tomará, hará que te tome más tiempo aprender la lengua. Para realmente aprenderla, necesitamos hacer que nuestra mente se esfuerce un poquito por almacenar y de alguna manera utilizar las palabras en el idioma. Bueno, vamos a ver la respuesta. Si necesitas más tiempo, dale pause. Veamos. Aquí están. Compra más, más, buy more, cosas, things. Acuérdate que la T y la H suenan como things, the, the, things. Como los dientes tocan un poco la lengua. Things, things. Buy more things with less money. Compra más cosas con, menos, 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 dinero, money. Número dos. Deberías ser, you should be, más, more, sincero, sincero, con, with, ella, her. You should be more sincero with her. Ahora, aquí no le ponemos with she, Es una de esas cosas que lo aprenderás con la práctica Con ella sería with her Con él, with him Es decir, cambia un poco ahí la forma en que lo utilizamos No me gusta la política I don't like politics I don't like politics Aquí tenemos el don't, el do not Eso es para hacer negaciones, algo que no te gusta Puedes añadir Can you add salt Sal a la comida To the food Can you add salt to the food Can you add salt to the food Bueno, por último vamos a hablar Te voy a decir algo en español Y tu tarea es tratar de decirlo en inglés Trata de tapar todo tu cuaderno No hagas trampa Trata de sacarlo de aquí ¿Ok? ¿Cómo dices? ¿Puedes añadir sal a la comida? En inglés ¿Puedes añadir sal a la comida? Trata de hablarlo ¿Puedes añadir sal a la comida? ¿Cómo lo dirías en inglés? ¿Puedes añadir sal a la comida? Comida, food. Can you add, puedes añadir, salt to the food? Aquí está la respuesta. Can you add salt to the food? Puedes añadir sal a la comida. Can you add salt to the food? Número dos. Compra más cosas con menos dinero. Compra más cosas con menos dinero. ¿Cómo dices eso en inglés? Compra más cosas con menos dinero. Compra, buy, más cosas, more things, con, with, menos, less, money, es dinero. So, buy more things, compra más cosas, buy more things, with, con, less money, menos dinero. Y por último, ¿cómo se dice no me gusta la política? No me gusta la política. No me gusta, I don't like, política, politics. I don't like politics. I don't like politics. Ahora, está T, politics. En algunos de los casos, cuando estamos hablando el inglés, se escucha como una pequeña R. Dependiendo de dónde viene la persona, hay algunos europeos, alguna gente que va a decir politics, politics. Pero cuando lo escuchamos, la mayoría de las veces se escucha como politics, como una pequeña R, ¿no? Bueno, esto ha sido la lección de hoy. Espero les haya sido de ayuda. No olviden suscribirse, darle like, dejar en sus comentarios que otro material les gustaría que cubriera. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ha sido la lección de hoy. Y si ya todo se ha olvidado, y ya no vuelves a mi lado, y el pasado solo queda en el ayer, Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado, y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final. Y si te vas, no sé por qué, si mi amor te di todo sin condición, todo huele a final. 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 Y si te vas, no sé por qué. Y si te vas, no sé por qué. Si mi amor te di todo sin condición, todo huele a final.